En este vídeo nos piden hallar la inversa a la recta R, conociendo el centro de inversión y la circunferencia de puntos dobles. Sabemos que la inversa a una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. Lo primero que vamos a hacer es trazar una recta que una perpendicularmente la recta con el centro de inversión. Para tener posibilidad de localizar este punto, al cual vamos a llamar a prima. Sabemos que los puntos del infinito están en el punto O, los puntos del infinito de la recta, así que podemos intuir que lo que vamos a obtener va a ser una circunferencia más o menos así. Ahora lo que tenemos que hallar es el inverso de este punto. Lo hemos visto en problemas anteriores, vamos a hacer arco capaz del segmento OA y B donde corta. Luego trazaremos perpendicular a la línea que conecta ambos puntos y tendremos el punto A. Lo dicho, arco capaz, voy a trazar nada más que en un lado, no quiero meter muchas líneas, una por aquí y otra por aquí. Borro un poquito lo que me sobra y con la ayuda de la escuadra trazo la mediatriz. Pasará por este punto y estará aquí. Está muy cerca de la circunferencia. El punto para el arco capaz. Hacemos centro en él y ajustamos hasta los puntos, ¿vale? El punto O o el punto A, ¿vale? Debería pasar por ambos. Me interesa este punto de corte. No voy a trazar todo el arco capaz, me interesa este punto de corte para luego trazar perpendicular a la recta que conecta A' con el centro de inversión y así localizar el punto A. Pues bien, tenemos el punto A que es un punto de la recta y tenemos los puntos del infinito que serían el punto O. Con lo cual la circunferencia va a estar aquí y el segmento O, A es el diámetro de la circunferencia. Así que simplemente nos queda trazar una mediatriz para hallar el centro. Nos vamos a O con la misma medida. Lo que viene siendo una mediatriz. Y conectamos ambos puntos para obtener el centro de la circunferencia. Ahí tenemos el centro de la circunferencia que ya la podemos trazar. ¿De acuerdo? Así que la inversa a la circunferencia R sería esta circunferencia que pasa por O y por A. Esta circunferencia sería la solución. Pues listo. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!